La historia de la mujer que vuelve a su casa a cuidar a su madre enferma y después de cumplir y que la madre se muere y tiene que abandonar a sus hijos y hacer lo que ella creía que tenía que hacer y abandonar a sus hijos. Esta historia es real y entonces de esa historia nace, bueno, busco el espacio. Y después de buscar el espacio, esta historia que me contaron pasó hace bastantes más años y era más o menos en la misma zona de Xochimilco. También la gente se movía por esa zona en Canales. Y entonces, como que después de eso, ya me quise meter directamente en la zona de Xochimilco y entonces me metí a ver lo que la realidad miraba. No solamente lo que turísticamente se ve en esa zona, porque hay un plano nada más en que se ve que hay mucha gente. Porque es una parte turística donde la gente va a emborracharse, a subirse a una trajnera de estas y a emborracharse y eso no tiene mucho sentido. Pero sí, la gente lo hace. Y yo creo que lo que quería, cuando yo he ido alguna vez ahí, es meterte en estos canales y perderte, y yo perderte hasta aquí, hasta el fondo. Entonces, lo que quería era como mostrar muy bien el espacio este donde se está desarrollando, o este espacio que existe en la Ciudad de México que todavía sigue siendo muy rural.